¡Suscríbete al canal! En este tema... ¡Intrusos! Otra vez la biografía del halcón matinal genera un coletazo en Farandulandia. En esta ocasión es la mismísima Dogen Bailer, luego de que en el libro se afirmara que en la época de Gloria de Camilo Agantene, la rubia tuvo una actitud manipuladora, celosa, y habría tenido incluso peleas con algunas exparejas de Felipe, como Bárbara Reolledo y Krishna de Caso. Yo me imagino que es normal este tipo de reacción, porque ella no debe estar contenta con aparecer en la biografía, de la forma que aparece. Hay muchos testimonios que no hablan bien de ella, de su método, de la forma en que se relacionaba con Felipe Camilo Aga, con sus más cercanos, las cosas que empezaron a pasar, digamos, como otras mujeres se sintieron atacadas de cierta forma, Krishna Navas, Bárbara Reolledo, que no tienen buenos recuerdos de su relación con ella, mientras fueron amigas de Felipe. Claro, hay una historia que incluso hasta el día de hoy se mantiene, que es Bárbara Reolledo, que cuando se encuentra con Karen Dogen Bailer, se persina, aunque sea frente a ella, digamos, esto es algo que ha visto mucha gente, porque es algo que hace siempre. Es un hábito en ella, si se encuentra con Karen, ella se va a persinar, porque siente que no es una persona quizás buena y por lo tanto para ella es necesario hacerlo, protegerse de alguna forma. Ayer fuimos a preguntarle a Karen sobre lo escrito en el libro y esto fue lo que pasó. Con todo respeto, ¿por qué te molesta el tema de la... de Cecilia Gutiérrez? ¿Por qué no hay que hablar? ¿Por qué con Guardia? Cuéntanos un poquito, pero te disminuyen. ¿Por qué te molesta, Karen? ¿Es verdad que encaraste a Cecilia? ¿Por qué es un guardia? ¿Por qué tan molesta Karen con la pregunta? ¿Por qué Karen no se refiere a la biografía de Felipe? Habría que preguntarle a Karen. No, creo que es el tema de la biografía. Yo ni siquiera la he leído ni las pretendo leer porque me dan lo mismo. O sea, creo que dos personas que no convivieron con Felipe el día a día, venir a escribir una biografía, no. Y el tema de la Karen, que hay que notarse para él. ¿Será que este tema es una herida aún abierta para la periodista? Creo que hay mucha gente que ha hablado y que no... ¿Tiene flauta que tocar o pito que tocar? O las dos cosas, pito o flauta, una de las cosas. Pero no sé por la Karen, ¿hablar en la biografía? Yo no, no. No sé, no, 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 no sé, no. Si la Karen está molesta o algo será, pero es que te juro que no sé lo que dice. ¿Querrá Karen evitar a toda costa ser relacionada con el halcón de Chicureo? Ahora que su vida es totalmente distinta. Hay que escuchar todavía qué es lo que dice ella. Yo creo que hasta ahora lo que sabemos son rumores, especulaciones, historias de terceros, pero la verdad no la vamos a conocer. La verdad la conoce ella, conoció a Felipe una parte de esa verdad. Entonces, insisto, creo que juzgar a priori a la gente no corresponde y en este caso, juzgar a Karen Dogenweiler a priori me parece que no corresponde. ¿Qué hay tras esta molestia? Lo escrito en la biografía de Camiruaga sobre Karen Dogenweiler. ¿Será verdad o es solo un mito? Dentro de la televisión. ¿Qué hay tras esta molestia?